En el capítulo 85 de la telenovela Vuelve a mí, veremos que Liana seduce a Fausto y se saca la ropa para tener intimidad con él. Ellos disfrutan el momento, generándose una nueva pareja, demasiado peligrosa. Fausto le pregunta qué es lo que quiere hacerle a Nuria, y Liana responde que desea hacerla sufrir y que ella llore sangre. Fausto está de acuerdo y se dispone a hacer su plan para lastimar a su cuñada. Por otro lado, vemos que Andrés sigue las palabras de Braulio y le pide a Nuria que demuestre que lo quiere, dejando a Santiago. Ellos no saben cómo responder y el niño insiste, así que Nuria se reúne a solas con Santiago y le muestra su gran preocupación, pensando en terminar su relación con él. Santiago la acaricia y le dice que aunque sabe que ella desea solo la felicidad de su hijito, ella también debe ser feliz. Vemos que la quiere besar, pero Nuria prefiere alejarse. Y tú dinos, ¿qué le hará Fausto a Nuria? ¿Crees que ella termine con Santiago? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!